Música Somos los burlados Somos los burlados Burlado Estamos pegados como gromos de bollicao, no estamos burlados pero no hemos burlados de ti, del que está a tu lado. Estamos pegados como gromos de bollicao, no estamos burlados pero no hemos burlados de ti, del que está a tu lado. Estamos pegados como gromos de bollicao, no estamos burlados pero no hemos burlado de ti, del que está a tu lado. Soltamos el papel por las letras digitales, por tales y cuales volvimos al tiempo aquel, Donde vale lo que tienes Te sonríen tus rivales Antes era la mafia Oye, es cosa del cartel Los políticos al mando Lo ayudan los oficiales Los putos azules Son todos del mismo plantel Algunos los encierran Por violar instrumentales Y otros que si violan Vienen y le dan cuartel Veando el feel like Misil bien robusto Como si fuese a morir Mañana justo Pero tengo el tacto Tengo el gusto Los contactos y el producto Solo bajo presión Se pula un diamante bruto Mucho de lo que supe Nadie supo Por eso te lo escupo Como el más corrupto Disfruto cada barra No me preocupo Sé de qué va el asunto Racial y punto Como pegado Como cromo demonicao Nos estamos burlados Pero nos hemos burlado ¿De qué estás burlado? Dicen que soy hardcore Para el estudio El estudio que yo abarco Es un estadio En mi preludio Yo odio como en un homicidio Van en combo por medio Valen lo que yo envidio Sigo con mis delirios En estéreo Activo el modo aéreo Modo sirio Mi rima es un imperio Legendario que murió Soy un zombie Bailando en este puto semestero J-Led Boys Making noise Making money Smoking joints No viven la peli Son la peli Van en plan destroy Como Shelby Siempre ready Pa' KL Heavy A esos toys Estamos pegados Como cromos de bollicao Nos estamos burlados Pero nos hemos burlados Dicen que está a tu lado Estamos pegados Como cromos de bollicao Nos estamos burlados Pero nos hemos burlados Dicen que está a tu lado Viviendo la vida Por si muero cualquier día Con el alma vacía Ardía en cada poesía mía En ti la día a día Esta fría me lo odiaría Viando agonía La mercancía tiene tría Gracias por ver el video.